Ay, guachipines, sal Vale a este tío Este tiene entrada 13-4 ¿Eres tú? Sí Damos el de la unidad Voy a dar la unidad para allá para ser eso Eh, con el culo así ya para ser eso Han abierto abajo mi mag... Este 4-0 afuera ¡Ópale, culo! Han abierto una ventana, ¿ha sido este tío? No, no, creo que fue una ventana abajo A blancas ¡Toma, galleta! Oh, muy bien, hombre Que susto me ha pegado, coño A ver, me podría meter Voy a aguantar aquí Me van a... A ver si se carga alguno Hay demás AC-4 Seaford No... Esto lo peor que voy a hacer La ha pegado Vale, voy a irme de aquí Y voy para la blanca, yo creo Ha sido suerte, viene alguien desde la torre pequeña Quitamos ahí una kill, ¿sabes? Ah, guachipines, sal Vale, a este tira Uno... Tengo dos... Vale, dos... ¿Hay frost? No, no Eh... No me pareció, pues Yo tú tengo cuidado igual No me culo Tiene unos 50 Al menos que ningún coño, tú Está el escudo lleno de mierda Ya he visto la cámara Es que no veo, eh No veo con el escudo, tío Está roto, roto Vale, 30 segundos Tengo muy complicado, la verdad Este tiene entrado otro C4 Te dejo puta ¿Le cancelo el C4? No, se lo cancelé yo Ah, qué pena Ah, NT, NT, NT Casi Creo, le inhibí el C4 ¿Sabes? Sí, sí, sí Hostia, eh... No había visto eso a nadie hacerlo La verdad En fin, Rampi, antes has hecho todo el clutch Aquí lo he intentado, tío Lo siento No, no, no Bueno, pues... Y lo peor, que el tío tira el C4 Yo creo que se ha quedado como apretando el C4, ¿sabes? Y por eso se ha quedado escondido Uy, diciendo, hostia, se me ha... Se me ha... Se me ha changa el botón, tío Una pena, la verdad Eh... No morirse, me ha hecho volver a verificar para allá Y el otro me tenía un ángulo Me ha dicho, el mute es... Parla, ¿sabes? Estaba en un cumple el mute, tú Esto es lo que a mí me sorprende Ya acabo de revisar más o menos los rangos de todo el mundo Eh... No hay un rango alto aquí que tú digas, wow Eh... Mabu ese nada más Claro, sí, hay un champion en el otro equipo, que es el Mabu ese Exacto Bueno, en el equipo de nosotros, el Namastii es un bronce Pero es un smurf a la cara Eh... El Wesh es... Por ahí anda también Pero no parece smurf Este sí es un bronce, bronce Bueno, tiene bastantes temporadas en bronce Sí, ha vuelto Bronce, plata, oro ¿Cuántas partidas? Ahí, vermelísimo, ¿eh? No, las partidas si no las quería Ah... A ver, pues tiene que ir con todos ellos con otro, tío O sea, es que cuando pasa ese tipo de cosas Por el MMR que tenemos entre los dos y tal No tiene sentido, ¿sabes? Claro Entonces tiene que ir por cojones a... Es decir, ahora mismo... Puede ser que sea con el Slur Pero no puedo mirar Claro, claro De hecho, gente, cuando... Vemos que el MMR general es, por ejemplo, el Diamante Champion Que es el MMR que tenemos como tal Cuando vemos una persona que parece bronce O al menos su cuenta es bronce Toda temporada bronce y tal Es porque por cojones va con alguien del equipo, ¿sabes? Vale, voy para allá Vale... Le puedo meter... Vale Nada, lo puedo romper primero Sí, sí, sí Voy a romper primero Uy, me ha pecado fuego Vale, voy a hacer una cosita Vale, hay demasiadas alambla de izquierda Y igualmente me voy a meter para allá Vale, Pilar, nadie parece, ¿eh? Jale a nadie Vale, Pilar, no Bueno, Pilar, no Vale, caeis mirando torre Smog me lo voy a comer aquí Pero ahora te vas a el Torre A ver si puedo Vale, no puede... No pasa nada Vale, no puede... No pasa nada Vale Vale, tenemos a Goyo en todo ¿Quién va conmigo o nadie, vale? No se ha muerto una, tú Caízo en hallway Me voy a meter, ¿eh? Vale, pero voy a ir conmigo Vale, caízo conmigo Vale, caízo conmigo Se mata del normal, tío Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Ok, enfadme Estoy preguntando para ningún lado, la verdad Se ha matado, tío Me voy a meter en la esquina Vamos, que a mí me voy a meter aquí Vale Eh... Vale, bueno, nice Yo estaba esperando y digo A ver, tío, si detona el C4 se mata, tío No creo que lo haga Y cogeis lo de tona Y digo, bueno, vale Por cierto Al smoke Lo he matado de un escudazo Y tiene que haber sido porque le he... O sea, porque ya le habían herido antes Es decir, ya le habían pegado algún tiro o algo Es decir, le pega el escudazo y en lugar de caerse al suelo Lo mata directamente Es porque estaba a menos de 65 de vida A ver, él es un blindaje, creo que dos, ¿no? Tiene 110... No sé, igual le han pegado algún tirito No lo sé, la verdad He dicho eso Dices, se ha matado del normal No sé ni qué he dicho, tío Es que es como, digo, vale Una cosa muy guapa de los escudos Que no mucha gente lo sabe Es que, digamos, cuando te lanzan un C4 contra el escudo Si justamente cuando te lo tiras Tú avanzas y vas para atrás Digamos que haces que rebote, ¿sabes? Y ha pasado justamente eso Y digo, bueno, no creo que lo detone, ¿sabes? Y digo, sí Por ejemplo, iba a quitarme el escudo y iba a tirar la pen Pero no ha hecho falta, se ha matado solo Pues vale Vale, mismo sitio Vamos a ir abajo con él Fíjate, antes jugaba mucho a montaña con el humo, tío Humo y tal Y ahora lo voy casi siempre con las pens Justamente para eso Para el tema de los C4 Es que se hace muy fuerte Y además instantáneo prácticamente Nada, es que las penes al final están muy bien O sea, porque vas a, por ejemplo, abrir con... Con las planchas También puede ser una buena opción Yo creo que después de eso la mejor opción son las penes Y además si tenemos en cuenta que al final Mi mayor counter son los C4 Tienen mira, ¿vale? Vale, voy a romper la Twitch ahora Están jugando con Miro en el bunker Y con una shield A ver, si... Si cojo torres rompo la mira Vale, ocho frostrips Vale, eso... Vale, eso... ¿Vale? Vale, dice que les mueves detrás del... 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 Ah, me puedo haitearlo igualmente Opa Claro, este me ha caído unos ricos Espera, hacer esto para el C4 Parece como que... Voy a intentar romper el C4 Porque seguramente si lo tiene aquí cerca mata al compi Acaba de sacar el C4 Se la ha comido, tío Vale Que hay mucha gente ahí Ha tenido aquí un montón de peña Vale, este le tenía que dar a tomar Vente, chupino, vente, vente Tiene que haber otro más detrás de la mierda Me hagan mucho el saber que está solo Si viene así... Vale, tengo tres conmigo Mientras que yo mantenga aquí a tres tíos El otro tiene más posibilidad Al final está... Dando vueltas ahí detrás, ¿no? Ah, mira... Vale, uno para cinco, pues nada Vamos, coño, no, en serio Venga para acabar Lo metí contra ellos Deje de vencer cuatro Vamos, coño Vale A ver, lo único que me quedaba con 5-4 era el caíz Luego estaba ya con otro allí Tiene que haber salido antes de... Antes de que viniera, pero bueno Venga, no pasa nada El joy, no vele el joy como se está poniendo Está poniendo la pila el gordo ese Verás ahora, como no hay para ático O sea, como no hay para torregante Como van todos Para atacar por torre grande Te lo juro Que barbaridad Vale ¿Qué me pillo? Gente Me apetece Un mutecito La verdad Me pillo mute Me apetece Mute que tengo Mira hierro, láser Muy complicado La verdad muy complicado Y luego he dicho Digo venga Digo mientras que yo esté aquí Con tres tíos Porque además están los tres enfocados en mí Digo mi compi está uno para dos Digo es más asumible Se ha puesto Me ha dicho rápido Está me dando vueltas y tal Me está dando vueltas Lo dejamos allí Vale, abrimos Esto Chiqui, chiqui El mayor counter Es quedarse sin equipo Ya Ya, al final Es que no hemos llegado Necesitamente Ni a entrar de edificio Tío Vale, ya ponen los mute Que se me olvidaba Si no tienen info No puede ir pasado Amigo Voy para allá Voy para allá Vale, y este Listo Vale, ¿Dónde te vas a quedar tú, Rampi? Ahí pegado Blancas Blancas? Vale Me quedo entonces ¿Quién está aquí? O me quedo así o me quedo aquí Vale, ¿Dónde te vas a ir? Vale, tenemos buena defensa Vale, ¿Qué va a hacer este? Han marcado allí Van a abrir Tío La Famine y el Valkyrie me están pensando nervioso ¿Verdad? Lo da allí Van a abrir brecha, por favor Vale Sí Abriendo brecha No, tío, no tirame el C4 Perfecto Se murió Pues Valkyrie me jole Quédate tranquila Han abrierto brecha, ¿verdad? Sí Aguanta, vale, he rotando para atrás Te vas a hacer ¿Qué? 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 Vuelo Enfamando 見 ¿Qué? ¿Quién está? ¿Bien? 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 Vale, ¿Bien? Vale ¿Bien? ¿Dónde vas? Dios, la doca. Bien eso, mis chavales. Bien, bien, bien. Oye, tía. Oye, la matraca. Y la barquina metió un C4, ¿sabes? Sin nadie. Callan ellos. Callan ellos allí eso. No, 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 no. Vale. Me podría quedar... Hostias, esto es una mierda cuando ocurre esto, tío. Se han quedado ahí todas estas mierdas aquí. No me va a dejar ver nada. No hubiera gustado más esta mira aquí. Tengo el arma en Freezer y con vosotros allí en Bunker, ¿vale? Bunker son Monty. Vale, vamos a Bunker entonces. Hostias. Lo siento. Lo siento. Se ha bugueado, tío. ¿Qué hay que tocar? Si has dado cuenta le ha tirado... ¿Un Freezer? Freezer. ¿En Freezer ya? ¿En Freezer? ¿En Freezer? Sí, Manolet, lo sé. Tiene que estar ahí pegado izquierda, ¿eh? ¿El enemigo ha localizado una bomba? ¿Dónde está? Hostia, es la escalera. ¿Está escalera? Vale, tengo que montañar conmigo, ¿vale? Vale. No, no sé. ¿No tengo weapon? No tengo que... perderme de los otros. Me mata de Pilel. Está completa. Vale, díselo Ay, qué mal Qué pena Qué pena Ya fallo mucho Qué penita Qué penita Lo dicho, gente Mi prioridad no era en montaña Porque al final El montaña lo que está haciendo es Hacerme perder tiempo Me quiere empujar tal He visto la rotación para irme Me da la vuelta el pegajopetazo Y luego fíjate He tirado el humo Hace donde estaba el montaña al principio Se ha bugueado Y en fin Ya estaba como la pared puesta Pero no estaba La pared de la pared Y le he quitado toda la vida la mira Un secuatrillo hubiera venido ahí bastante bien Pero claro De hecho he mirado y digo Vaya, le tiro la alarma Ahora se busquen de Freezer Sí Bajó un mato y se volvió ahí Sí, sí Y además que era una infolladada Sabe que no Justo dije Freezer Y al tío matando Es que por eso preferí Hay una mira allí Porque aquí no tengo Demasa control sobre la que hay Y esta Freezer Freezer la mía Me quedo yo mirando Avísame, ¿vale? Vale, estoy contigo Vale, torre ya tengo gente Me va a hacer falta ir yo hermano Para la parte de torre Vale Pues... Amai, you can look tower, please Miro yo si no, miro yo No, no Hay look, hay look A veces si pasan, eh Si pasan hacia... Vale, rampi Me pusieron una noma Que río Entro en montaña, ¿vale? Entro Y abrieron trampilla Trampilla también Tengo uno en torre Pienso ver que es Bueno ¿Cuánto han puesto? No más, no lo veo, tío No lo veo, no más Pienso ver que es Vale, muerto, montaña Vale Vale, ¿puedo ir? Está afuera, está afuera Que mal humo en el ropa O sea, joder, perdona, tío E intentaba que el montaña Pues no me usara mucho O intentaba matarlo Pero, claro Aquí ha sido mucho más sencillo ¿Por qué? Porque no quedaba otra que comérselos Perdona, eh, Brian, tío Perdona, tío Sí, la verdad que sí Venga, forzamos el empate Vamos al lío Dormitorios Que encima meto los solicios Lo hemos hecho nosotros No, hay más sencillos Me podría quedar por abajo Voy a quedarme haciendo banditribas Ahí como un pepino Quítate si quieres de caer No te preocupes Me quedo yo para allí La zona aquella Soy bueno, además Soy de la vieja escuela Rompo los bandit Para ponerlo tan encima Sí, sí Antiguamente era así No podías poner Dos enemigos Sí, me acuerdo Me acuerdo A aquel entonces Era más difícil Hacer banditribas Esa era la época de la Dos buenos, tío Me ha soltado a poco Ahora ¿Cuáles son las primeras cosas Que aprendí a hacer en el juego? Yo también Pero no sé Era como que un volable Y además en base Es el primero, tío En la parte de abajo Esa zona está guapísima Para hacer banditribas Si te ponen volo a la cabeza Si te ponen lateral Vale, tenemos Vamos a cerrar aquí Y listo Estaba revisando Gente, así que teníamos Por ahí por Por poner Vale, ya meter Dos allí Dos baterías en ántico Aunque No tendría Por qué, ¿sabes? En plan El tema de Si es un Madrid Da igual que tú O lo que sea Vale En blancas hay en lámbares Sí, hay alambres Lesión y una torre Vale, hay de tontos Vale, te voy a dejar eso ahí Porque no hay nadie en ático Si, perfecto Dos main Ahora me Vale Si ¿Esa cripto dónde? Dos main Dos main Vale Creo que están en Uno coming right Uno coming right Hay clue ¿Es below? Muy bueno Info de ese Buenísimo Ahí Nah, increíble Lo que he tenido que hacer Tío Una locura Grandioso Hola flor Bienvenida Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Vale Ataqueño Montaña Siempre Montaña ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Pues bien Ahora bien Pero esta gente ¿Creéis que se puede subir 60 niveles en 6 horas? 60 niveles en 6 horas 60 niveles del pase ¿Quieres la respuesta corta? Que no ¿No? Está difícil Con potenciadores Ya con potenciadores Está difícil Cáspidas Cáspidas Igual Creo que también Los desafíos Son diarios O sea Va a llegar a un punto En que no vas a poder Hacer más desafíos Sí, plan Los semanales Pero como llevo Bueno, claro Es que con este Ya habré hecho muchos desafíos Sí Por el tema Que esperamos Dice Para el torneo Que vas a hacer Caramelo Si no tengo rango Pasa algo Llevo un tiempo Sin jugar No, no pasa nada Al final El tema del rango Es algo para ver Qué nivel tiene Simplemente Para emparejarte Con alguien Que bueno Para que sea más igual No, otra vez Perdón Es la derecha Vale Va a ser que está En modo pejo Puesto Vale Están arriba La verdad Sí Aquí no me gusta Demasiada montaña Si quieres Entra tú Con máster Con esta gente Vale Un poco de presión Por aquí Pero al final Uno es alto Guau Qué falso Qué falso O sea Le he pegado Lo ha dicho La animación del salto Tío Se ha ido de la partida Yo también voy a ir Y además Ha sido salir Y le he pegado Pero la animación De salto Gente Ve Está bujada Bueno Voy a irse a tener aquí Armory Quila Un pixel Pingo Le he pegado 100% Un trophy Un trophy Un trophy Un simuliento Puede ser ¿En serio? Vale Tiene Ártico Trofeo ¿Vale? Vale Ese es ártico Vea Qué tonto Así La verdad Sin influencia ¿Está dando salud? Ha hecho Attic Me parece Pero no estoy seguro Tengo tiempo Sí No se ve No se ve Si es el teatro Ya creo que ¿Estás dentro de la batalla? Es en B Ah que bien Creo que hice buen pain prefer Es que encima no podíamos verlo porque teníamos la mierda esa No se veía La hizo bien Pensé que me había visto correr para la derecha Por eso regreso Y no se lo espero Viene igualmente, a ver, eras uno para tres En situaciones donde la ronda está perdida Vas uno para tres y tal Te quedas al final uno para uno, sí, pero ten en cuenta que la ronda está perdida Vale, la bandería Pues voy a coger Ay, me han metido Norris, ahora voy a coger el tío este Gracias, joder, mal leí la mente Verá lo que me dura en la montaña Quédate ahí en la misma Acuérdate que ahora puedes atravesar el escudo Ay, es verdad, sí, es verdad Sí, sí Oh, mamá Sí, es cierto, jefe Bueno, lo del Fuce Y te puedo asegurar que eso no sabe mucha gente No, totalmente Lo voy a poner más orientado Perfecto Gente, una obstrucción que me tiró hace poco a Oryx Es que puedes atravesar el escudo de Osa El escudo desplegable Ahora mismo Yo estoy aquí, le doy a esto Y lo atraveso y me lo cargo Y además no me tengo Cap, ¿puedes cerrar el hash, por favor? Se la pela Sí, ha dicho que sí, ¿no? Ha dicho que no Cogiste a Alhambra No, alarmas Puedes ponerme una en la escalera Me quitaría freezers,voy da un segundito No, no ya 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 a eso no, todo se nos Me quito, es que no quiero cortar mi principio La caballera está en escalera confío Mi cuenta por aquí Esto lo visto, solo con la caballera para cargar Hostia la que tienen armada aquí Voy a rotar entonces los freezers yo. Algo que me pasa aquí gente es que no son estas. Vale, es el corte este. Si. Cuidado, torre. No voy a hacer que alguien va. Vale. Estoy jodiendo los freezers de 1 turnada. Ya, yo estoy en el freezer abajo. Vale. Voy a torre, ¿vale? Dejado a torre. Lombra dice, pod... Vale, príncipe. Bueno, muerto. Vale, ya los tenemos aquí. En freezer. ¿En freezer? Vale. Freezer y main. Cuidado en freezer, smoke. Vale, que mire él. Yo mire aquí atrás. Vale, estoy en freezer. Vale, a ver si el smoke se queda quieto. Tengo las conmigo. Vale. Si quieres esto cede, eh. Para no vender aquí... A ver, lo puedo aguantar. Todo muy bien. Ya, ahora sí. Tiene más aún. Vale, te holdeo yo. Two on close. Vale, te siento desde aquí. Vale. Se me cierran los ojos, la edad ya, eh. No soy capaz de mantener los ojos muy abiertos. Si quieres mira main, tú. Yo mantengo el face. Tengo el arma, tengo el arma. Lo voy a avanzar con la... Arigua y que está. Bueno. Está conmigo. Conmigo. Vale, blanca. Entonces. En el pincel. Vale, blanca. En el pincel. Vale. ¿Tengo un defuser? Vale, no hay el torre. Eso es defuser. Sí. Vale, eso es... Main. ¿Lo tienes por ahí? Está adentro ya vale Te espero eh Vas a tener ya tu de desameter Tengo rotación Vale joder Digo que rápido ha basado tío Mira justo el timing, miro para acá No veo, no veo Digo ¡Holy verga! Y el guamú ese se fue ¿Pero volvió no? ¿O no volvió? No, no volvió Mira el huésped Dice primera partida en dos años Muy bien hombre ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo, ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes, mira Por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido En mi canal, sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego eh Pero dale, que te veo Te veo Te veo